Un buzón, en plan, ten esperanza, ¿sabes? A lo mejor te llega correo, no te preocupes. En algún punto de tu vida... Vale. En algún momento fijo... Que llega. Lo peor es que puedo poner las puertas para que... Entre una persona y ya no pueda salir. Entonces es como más cárcel aún. Hostia, terminan todos ahí dentro, creo, ¿eh? Bueno, es Estelian. Estelian tipo que está... ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Un gulag. Ah, mira la ceba, tú. Oye. Opa, a tope. ¿Está esta o está esta? Eh, esa es como muy... Prefiero... Uy. Uy. ¿Te imaginas poder entrar y salir desde ahí, rollo... Ah, hackeado el sistema? Que es doble, ¿no? ¿Cómo tal? ¿No hay alguna puerta de esto que te recuerda a clase A y tal? Espera. Vivi. No, ve. Off. Sí. Off. ¿Off es así o es con...? No, es así, ¿no? ¿Qué? Yo no sé qué está pasando. Ni voy a preguntar. Mejor. Eso es lo que has dicho, vale. Mejor. Hoy es tarde de Sims. Hoy... Con nosotros tres. Hoy es tarde de gulags. Eh... A ver, que nos recuerda a clase A y tal. O sea, hoy... A ver, bueno, no. Este no. Este es araños en la high school. Días de universidad. No, es una puerta de madera traumática. Mejor me tiro a dormir que estoy demasiado rayado. Bah, no te rayes, tío. Descansa. Joder. No le he hecho la mejor frase... Esta, esta. What? Espérate, ¿qué es esto? What? No, no. No, no. No. Ahí se ve. Ahí, eh... Esa, esa, esa. No, tiene... Hostia, eso. Y ponla así. Que tenga mirilla. Pero mirilla para mirar para adentro. Para adentro. Sí, sí, sí. Y él solo va a poder ver un panel ahí. Maltrecho, ¿sabes? Voy a poner la de madera oscura. Uy, no. Uy, what? Claro, depende de lo que pongas. Esa, esa, esa. Ese no tiene una mierda. Y son como normas. Normas de comportamiento. Concretamente. Y para dormir, entonces, ni un saco. Porque yo dejaría el saco. No, 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 no. Escuchadme. Yo dejaría el saco para que duerma, porque se duerme como el puto culo, ¿vale? Y a esto les pondría camas. Entonces, el que entre aquí... Va a tener un colapso mental porque no va a poder dormir en una pobre cama. Pero bueno. Pero bueno, no, no. Lo dejamos así. Yo creo que van a terminar todos tarde o temprano en esa sala. De hecho, esto lo estaba discutiendo antes contigo, Lobo. O sea, o les ponemos camas y que una sea una mía la de cama. O eso que dijiste de poner una sola cama. O pones una sola cama, pero muy buena. A ver, no. Si queremos que dure, hay que ponerle varias. Es verdad que esta gente son unos blandos. Que si no duermen en su sitio cómodo, se muelden. Vale, pues entonces una cama de mierda es es literal. Aunque sí que es cierto que por esa regla de tres, el que entra ahí es una sentencia de muerte y ya está. ¿Sabes lo que podrías hacer? Según se vayan muriendo, le vas quitando literas. No, que eso sea como unos juegos del hambre. ¿Sabes lo que podrías hacer? Ponerle ahí un basurero y la puta mierda más grande que tengas para alimentarse fatal. Que sea un juego del hambre. A ver qué hacen. Que la economía dependa del tío castigado. Ojo, ¿eh? Claro, sabéis el bug de la basura, ¿no? No sé si sabéis cómo. O sea, si tú... Imagínate que tú tienes la mesita esta para hacer magdalenas. Sí. Pues si tú tiras una magdalena al contenedor de basura, tú puedes rebuscar en el contenedor de basura. Y te puedes sacar cualquier cosa del contenedor de basura. Nada, amigo. Nada, yo creo que... De momento vamos a hacerlo así porque son niños. Recordemos que vamos a iniciar siendo niños. O sea, sí, pero... Digo, pero les llevamos a poner comida ahí, eso, ¿no? Y cuando... Cocina tienen, ¿no? Cocina tienen. Está ahí. ¿Qué? Buenas, Blas. Ya lo sé. Muchas gracias por el raideo. Ya lo sé. Lo siento. Ya como más carne. Están echando la bronca para no comer carne. Ayuda. ¡Ayuda! ¡Come! No, la estoy echando la bronca porque se ha comido media barra de pan y no ha comido carne. Vale, a ver, baño. ¿El baño cerrado o público? Público. ¿Puedo poner letrinas, por cierto? Pues está tardando. No, no. Por supuesto que tiene que ser pública. O sea, todo tiene que ser público. Pues sí, puedo poner en plan... Letrina. Eh, mucha pared. Sí, eso no puede ser. Es que hay mucha pared ahí. No se ve... Ah, mira. No se ve lo suficientemente público. Demasiados derechos. Demasiados derechos humanos. Estoy viendo ahí. A ver. No, no me está agrandando. Yo veo uno... Espera, te voy a poner un poco de luz. Yo veo... Voy a poner un poco de luz masiva, ¿vale? Luego ya hacemos la luz... Espera, la luz se llama... Lámpara de investigador. Pues eso mismo. Vale, dame un segundo. Luego la quito, ¿vale? Pero es que necesito luz. Porque si no, no veo un cagarro lo que estoy poniendo. Aunque haga de día. Porque claro, estamos bajo el suelo. No tiene sentido. Claro. Un zulo donde va a estar si... Claro, claro. Esto, ahí donde lo ves, es el garaje de alguien. Sí, sí, sí. Arriba no hay nada, que es lo mejor. Nadie sospechará nada. No, porque una vez entren, lo que haré será quitar las escaleras. Nadie sospechará nada. Vale, a ver. A ver. ¿Y si me espolgo es un baño? Claro, o sea... No, no, uno. Uno, sí, o sea... Claro, solo uno. Frío, a ver, eso. El frío a cero... O... Ese es muy bonito. Espérate. Es como muy... No, no se puede adornar. Ese es muy bonito. Yo tengo claro que... Este es para bebés. Este no lo pueden usar, entonces. Hostia. Una pena, ¿eh? ¿El de los hombres lobos cómo será? Porque sé que los lincantropos tienen todo hecho como una mía. No te voy a engañar, me hace cierta gracia que para hacer sus necesidades, ahí también pueden follarte, cuidado. Ya, pues... Ahí las necesidades generales se pueden suplir todas. Puedes cagar, mear y follar. Pues no hay mucho más de eso. Epa, epa. El... Un poco, ahí. Ahí. Un poco, ¿vale? El de la derecha. ¿Este? Uh-huh. Sí, tiene pinta de estar mal. Un clasicote ese. Así es un poco incluso más... Tiene como un verdoso raro, tío. Sí, por eso mismo, por eso mismo, por el verdoso de serrancio que tiene. Así, así, así. Esa es. Que no sepa si es nuevo o tiene 30 años ahí en mí, tío. Esa es. Ay, esto está saliendo... Esto está saliendo genial. Oh, increíble. No, no, no. La primera. Esa es. Esa es. A ver, os iba a decir esta porque mirad. Es literalmente un trozo de tela. Sí, no, pero... Sí, sí. Pero no es peor que literalmente tener una tubería que te suelte agua y ya. Exactamente. Mucho mejor la tubería que te suelta agua. De hecho, cuanto más cerca del váter lo pongas, mejor. Sí. Más traumático, ¿no? Contra más, uno esté cagando y otro ducha. ¿Estás pesándose? Va a llegar algo. Oh, uy, el marrón es. Ah, no, pero queda bonito. Queda como muy de lujo. Así queda. Así queda como... Tipo, son antiguas de cojones. En plan, no sabes si eso es que es así o... No saben si es fronce o antes era plata. Pues estás muy moderno, tú, quita. Vale. Te iba a decir bañera, pero... Bañera, bañera, por Dios. Esos son muchas comodidades. También es verdad. Son muchas... Es que te... ¿Qué? ¿Se van a lavar y encima descansar en el proceso? No, 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 no. Vale, para lavarse la ma... Ya está. Eso. Que encima, si en el proceso se quieren beber un poco de lejía, puedan. Tengo una propuesta. ¿Qué? ¿Cuál? Mover... O sea, hacer un pilar en mitad de la esta. Poner ahí las camas y alrededor el váter. No, 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 no. No, que eso ya sí que te lo puedes. Eso ya sí que no. No. No soy tan cruel, creo. De momento. A ver, hay varios pobres. En plan... A ver, es que el de la derecha me hace gracia por la lejilla. Sí. Es que... O sea, fantasear con que en algún momento de repente hagan lo típico de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chupito! ¡Chupito! Pues me hace como... Hay varios. Me hace feliz. ¿Cuál? ¿El del medio? Sí. Sí. Es que el de la derecha es como... Como rústico, pero bonito. Con el otro, claro. ¿Qué? Que no voy a poner espejos. Obviamente. Porque si no... Porque si no eso ayuda a la imaginación. Claro, claro. Ahora. Eh... ¿Dónde está lo del agua? Que lo único que puedan imaginar sea en... Beber lejía. Escobas. O sea, ese es el pic. Genial. Y el baño va a tener una luz. Ahí. Bueno, a ver. Quiero hacerlo iluminado. Más que nada para poder enterarme de lo que ocurre. O sea, que luego lo valoraremos. Vale. A ver. ¿Qué más nos queda? Puedes ir poniendo las chismáticas de una forma que quede entre iluminado y oscuro. Claro. A ver, no. Yo diría que toda esta zona de aquí está iluminada y está solo así. Porque así es como más traumático. Porque al menos estos de aquí tienen iluminación. Tienen, por lo que viene así decirlo, algo de tal. Pero el pobre que está ahí encerrado va a pasar de tener mucha luz a no tener nada de luz. Y créeme que el shock mental es más fuerte. La luz, aunque no lo creáis, es importante. No, no. Sí, lo sé. Oye, ¿qué digo yo? ¿Y si...? O sea, no sé, ¿vale? Pero los sims, la comida, ¿de dónde la sacan? De la nevera. Ahora también... ¿Y si pones la nevera en mitad de lo oscuro? Sí, sí, sí. En una esquinita. Que yo quiero esta cocina, que está bonita. Bueno. Que me la curra. Joder. Bueno. Por cierto, la sala de estar me encanta. Yo estoy deseando que alguien encienda la chimenea. Y entonces nos demos cuenta todos de que todo es madera. Bueno, a ver. Tenemos baño. ¿Qué haces de los vídeos? Literas, las literas. Es verdad, las literas. Evidentemente ahí. Aquí. Claro, en la zona. Obvio. En la zona oscura. Porque, ¿cómo vas a dormir con luz? Está feo. Le pones ahí focos. Le pones focos de estos de carretera. De hecho, si lo piensas, ¿no sería lo suyo ponerlas ahí? Sí, sí. Por eso digo, en plan... Pero que le pongas... No lucecitas, sino focos de carretera. Rolio, está... Cierra los ojos y parece que los tienes abiertos. Saco de dormir. Demasiado bonito. Sí, son bonitos. Creo que el de la izquierda es mejor. Para ese aspecto. ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Qué coño es? ¡Ah! Es una pizza. ¿Te imaginas lo único rosa que vas a ver en tu vida? Va a ser un saco de dormir. Un triste y deprimente saco de dormir. Y da gracias. A ver, entonces literas. De literas tenemos estas. Perfecto. O estas. No. Esas no hay. Las primeras. Aunque técnicamente, según el juego, puedes dormir en arbustos también. De origen, pero... Vale, ¿y cómo somos? A ver. Tres. ¿Y la cama? Es la litera. Literalmente. Y una cama de mierda. Lobo. Julius. Bruna. José. Yo. Vale, sí. Son justos. Vale, a ver. Voy a cambiar. ¿Cómo que justos? Sí. Hay dos que van a tener que sacrificarse. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay dos que van a tener que hacer un sacrificio. ¿De verdad? Sí. Si no, pones una cama de mierda y al lado pones una y al lado pones el saco. Vale. O sea, una cama de mierda y un saco. Vale. Sí. Sé de dónde puedo sacar eso. Sé de dónde puedo sacar eso. Esta cama, literalmente, es una cama encima de tablones. ¿Ves? Has pillado el concepto rápido. Voy a ver si las hay en otros colores. Madre mía. Me estoy dejando los ojos. Puta madre, necesito poner luces ya. Me estoy agobiando, tío, porque no veo fuerza a la vista y es como... Me estoy muriendo. A ver. De verdad. Si no te preocupes, Gaitana, esa va a ser la zona más iluminada de toda la casa. Sí. Luces, 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 luces. Luces, luces, luces. ¿Dónde estaban las luces? Iluminación, aquí. Luces de techo. Esta mierda. Son las típicas, tío. Que no se ven. Pero eso ilumina bien, ¿no? Hostia, sí. Sí, sí, sí. Pues pon una tupa ahí. Ay, 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 ay. Más, más, más. Pon tu poleta, la tupole. Todas las que puedas en esa zona, justamente. Y alguna suelta ya por aquí para enterarnos de lo que hacen, ¿sabes? Vale. Exacto, porque si pones una, en verdad no ilumina una puta mierda. Pero si pones ochenta. Y además no se ve. Ala, ahí. Vale. Es verdad, son como píxeles sueltos. Sí, sí. A ver, vamos a ver qué tremenda... Esta. Colores oscuros, me sirve. Me sirve, me sirve. Y lo peor de todo es que queda bien con la estética de que el suelo sea tierra y las paredes sean... Sean. Lo que yo no sé. Bueno, ahora busco... Es que creo que hay unas paredes que son peores. No, me lo creo. Espérate. Uh, ¿las tienes de ladrillo? O peor, de gotelé. No, no, las tengo de... Mira, espera. Eh, vida en el campo, ¿dónde estás? Vida en el pueblo. No, vida en el pueblo tenía. Tenía paredes de ladrillo. Aquí. Tengo esto. A ver, un poco plaza de parking sí que es. O sea, el efecto plaza de parking se cumple ahí. Sí, eso sí que es verdad. Pues tengo ese. ¿La que está dentro de la rústica? ¿Este? Sí. ¿Es este? No, no, parece más como una mazmorra. Eh, lo dejo la que está entonces. Sí. Sí. Vale, a ver. Sí, porque luego no tengo más. O sea que... Bueno, sí, estas de aquí. Que son como tal, que se puede poner de distintos colores. Hostia, a ver, el gris. Hay uno que he visto gris. ¿Qué opináis? A ver, carcelario es, pero carcelario... Ya. O sea, si con el marrón habría que ponerle... O sea, que cambiarle el suelo. Ya, sí, mejor se lo dejo así. Mejor así porque el rollo que estén pisando todo el rato tierra... Véase, imaginarme que en un futuro próximo, literalmente, les crezcan hongos en los pies. Tiene un detalle. Tiene como un... Tiene como un... ¿Qué es el detallito? Claro. Vale, y un saco de dormir. A ver. Me encanta como estamos haciendo el anti-Sims. Básicamente, ¿sabes? Los Sims, como un juego súper... Oh, no sé qué, no sé cuánto, nosotros. Vamos a hacer un fulo. A ver cuánto aguantan aguantándose entre ellos. A ver cuánto tardan sin comerse entre ellos. Hostia, ¿sabes lo que estaría guapo? Poderles poner algún libro así, tipo religioso. A ver, espera. Pero solo ese libro, ¿sabes? Existir, 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 creo. Hay como un libro, creo, rollo... La peor es que lo tengo. ¿Ves? Ese libro tiene que estar por ahí. Pero eso... En una esquina, rollo, que lo encuentren misteriosamente. Ese sí que tiene que estar en una esquina. Una esquina sin luz. Pero yo creo que el que lo encuentre sea un poco como Gollum, ¿sabes? Sí. A ver. Ryo, empiece a leerlo y se queda ahí en plan... Este es el verdadero, Dios. Te vaya predicando. De repente al resto, la palabra de... De inserte aquí nombre de un dios. El dios puede ser un taxi de juguete, perfectamente. ¿No va a ser vos? ¡Un gnomo! Ese es. Pon... Que el dios sea un gnomo... Un gnomo... Y al lado del gnomo... El libro. El libro del gnomo, o sea, al lado... Estoy buscándolo, ¿eh? Creo que no lo puedes comprar por separado. Creo que lo que vas a tener es que... ¿No va a ser? Puede ser... Puede ser que... Estemos haciendo realmente un gulag. No... No, 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 no. Bueno, sí. Están ahí todos los documentos Eso, eso Ponlo en la puerta del castigado Que sepa por qué Que sepa por qué Claro, esa es la carta de los familiares Que no van a volver a encontrar nunca A sus hijos Trazo de carbón No, que todavía es comestible O sea, no le ¿Qué es eso? Un libro De decoración ¿Qué es esto? Alfombra, comida Comida de Perfecto Y si alguien tiene hambre Que chupa el suelo Un alta En medio Son las mesas Ahí Se van a hacer de repente Revueltas ¿Qué solamente van a escuchar ellos? Ala, un par de libros Toma por culo Porque no sé dónde coño Metía lo de la biblia A ver si lo encuentro por aquí Ah, que lo tienes en plan mod Sí Ah Tenía un mod Que se podía crear reinos Y religiosos Y Bruna, el personaje Creó una secta Y los mata a todos Bueno, eso no se compara A la que me lió Julián A los Sims Tanto que tuve que desinstalar los Sims Y volver a instalarlos A ¿Por qué? ¿Me echas coca? Sí, por fa Porque su Sim se reprodució O sea, su Sim se reprodució Con todo bicho viviente Andante Sea familiar O no Y... Digamos que me lo lleno Me lleno toda la isla Sim De hijos suyos Ok Ok No pregunte Pasa y pasa Montón de CDs Ya está ¿Ves eso? ¿Qué es eso? No ¿Una? ¿Eh? No, Eloy Ah Somos antiguos, chicos Pues igual Igual es eso No sé Pero se deja ahí Vale, a ver Las cosas de trabajo Exacto Porque la explotación infantil Tiene que surgir De esta historia Oye, ¿no os parece mucho más cruel No darles absolutamente nada Que hacer más que hablar entre sí? No Porque el trabajo mola más Si los puedes explotar Además se pueden No sé si lo sabes Pero un Sim Que se va a dormir Se puede enfadar Porque otro Sim Este trabajando Y haciendo ruido Básicamente Entonces eso Eso generaría Trifulcas Y las trifulcas Llevan a contenido Sí, pero si se aburren Muchísimo Todavía mal Tipos no tienen nada Pero si se aburren Si se aburren Se acaban muriendo Entonces La cosa es que sobrevivan Pero en los mínimos ¿Sabes? Claro La cosa es que sobrevivan Y se pregunten Oye ¿Y si me muero realmente? A ver En plan que ¿Sabes lo típico Que se dice de No es opción? Pues para que ellos Sí que lo vean Como una opción O sea Lo suficiente mal ¿Sabes? Van a empezar siendo niños Les ponemos un kit Para que hagan Eso Para que puedan explotar ¿Cómo que magia y tal? Pone magia Ah, vale ¿Cómo que magia? No, no Van a poder tener Imaginación Eso Que puedan Que básicamente Su mecánica de trabajo Sea saber Que nunca van a Llegar mucho Esto Sí, literalmente Esto solo sirve Para pintar Ahora entiendo Todo esto No estamos haciendo Un zulo Estamos haciendo A la siguiente generación De pintores En España Vale, vale, vale Tiene sentido Vease Básicamente Pobrecitos Van a estar jodidos Se van a encontrar Un montón de gente De Pero Esto Esto sale gratis ¿No? Un violín Sí, sí, sí Sí, sí Ponlo Ponlo Porque Porque no va a haber Nadie Para explicarle al chaval Como tocar el violín Exacto Y va a sonar Precioso Va a sonar rico rico Notas para O sea El de principiantes Que es el que tenés que ponerles Nah Se va a quedar en verde Entonces ¿Pero tú eres para principiantes también? Ah, no Para niños prodigios ¿Pero pueden practicar contigo? Pues eso Listo Manual de exploración No lo van a necesitar mucho O sea Tampoco te creas que se van a poder perder Solo dos para pintar No más O sea En el peor de los casos Entran en el zulo real Que es el de la silla Y de ahí ya no van a salir Con lo cual Esto para que hagan dibujos O sea Eso es para que se hagan Pulseritas De vez en cuando En plan Para que se genere Porque esto Lo que hace básicamente Es generar Super amistades ¿Sabéis lo que va a traer problemas? Ay Dios Claro Claro Esto lo estamos adaptando para niños Cuando crezcan será otra cosa Estamos haciendo una sociedad Maravillosa Sí Lo peor es como haya un embarazo adolescente ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Oye una cosa ¿Les permitimos tener una librería Pero solo con los libros que compremos nosotros? Pero eso se puede coger O sea elegir Sí Sí Ah sí Que sean solamente de teología Sí Eso me gusta O sea Libros solo O de teología Es que los sim Con lo cual La política sé que tal No Pero Sí Porque hay un este de política Sí Ahora Vale pues ya está Tengo un bot de política Pues Pues Aquí ya no los Yo personalmente Me haría más gracia Pensar en niños pequeños Siendo adoctrinados Por completo Políticamente Ah Hay un caballete Para colorear ¿Qué? ¿No tenían ya la mesa? Eso te iba a decir Esto es para que hagan bordados ¿Os interesa? Oye La parte de La parte de De los años 90 La estás clavando No, no Yo te lo compro De los bordados Sí, sí, sí Lo voy a poner aquí Eso Ahí Justo en Esa parte Hay una mesa De carpintería A ver si alguno Se queda manco No, no, no No Claro Porque cuando se hagan adultos El experimento Tendrá que llegar a más Y puede Claro La gente